Muy buenos días a todos. A veces uno como periodista cae mal entre los amigos porque uno no le da crédito a todo lo que circula por las redes. Y claro, la gente gozó muchísimo con esa lista en el día de ayer y cuando uno le decía a sus amigos, señores, no le den crédito a eso. Solamente son válidas las informaciones que salgan de la Procuraduría o que se consigan en una fuente oficial, en Estados Unidos, en Brasil, pero no todo el mundo tiene acceso a eso. ¿Quién le puede dar crédito a documentos que circulan así? O sea, no es miedo, no es querer evadir responsabilidad, es sencillamente estar apegado a documentación correcta. Y esto se demuestra. Yo particularmente prefiero esperar la información oficial que salga de la Procuraduría aunque en su momento uno pueda criticarla, apoyarla, los juristas hagan comentarios, pero mientras tanto es esperar. Es el ejercicio que nos toca a algunos en estos momentos. Y ahora elijo irme a Ocoa. Y a Ocoa lamentablemente no por sus bellas montañas, por esa fresca temperatura, su producción agrícola, sabrosos aguacates e higos, por esa gente trabajadora y valiente que sabe, ha sabido ponerse de pie en muchas ocasiones para demandar obras prioritarias para las comunidades de esa provincia. Por esos grandes personajes que ha tenido la provincia, como el padre King, que uno lo recuerda todavía, que apenas lloviznaba y él estaba yéndose a esas zonas vulnerables a retirar a las personas que podían ser víctimas de las crecidas de los ríos. Lamentablemente no voy a visitar ese Ocoa. Voy a Ocoa porque está de luto. ¿Y por qué? Porque mataron dos mujeres. Y ustedes dirán, lamentablemente, con razón, pero no nos debemos dejar de sorprender por esto, matan mujeres a cada rato en todas las provincias. Pero ustedes saben lo que pasó en el caso de Ocoa. Que estas dos mujeres fueron asesinadas luego de que jueces variaron la medida de coerción. Y uno se pregunta, ¿hasta qué punto llega el derecho de un juez de fallar en base a su íntima convicción? Y ¿hasta qué punto un juez puede vulnerar los derechos de las víctimas? Y los superiores, ¿dónde está el Poder Judicial? ¿Supervisa el Poder Judicial la labor de estos jueces, por ejemplo? Es cierto lo que nos ha enseñado la magistrada Anandrea Villacamacho a través de su programa, Trátame Bien, que precisamente anoche estaban celebrando su sexto aniversario. ¿Qué ella ha enseñado? Y ya la gente lo repite como si nada. Un desistimiento no paraliza la acción pública en materia de violencia intrafamiliar. Es decir, la víctima, la mujer agredida, retira la querella. Eso no paraliza la acción pública porque se conoce que en medio de ese círculo de violencia, la mujer llena de temor, de terror, retira una querella. Pero la acción, la agresión se mantiene y la acción pública debe continuar. Es cierto que la prisión es lo último, que si la persona, el acusado, no tiene peligro de fuga, tiene un arraigo personal y profesional, tiene un domicilio, no hay por qué mandarlo a prisión. Pero si hay un peligro de muerte, es justo que se libere a esa persona. ¿Y a qué nos referimos? Vamos a referirnos a dos casos. El caso de Marta Cesarina Tejada Encarnación, expareja de Eduardo de Jesús Martínez, de 52 años, a quien se le acusa de la muerte de Marta. ¿Qué ocurrió? Marta Cesarina fue testigo de una acusación de violación. Al señor se le acusaba, él de 52 años, de violar a una niña de 7 años. Le impusieron como medida de coerción prisión preventiva de 3 meses. Y en esa audiencia, él prometió, desde que saliera de la cárcel, matarla. ¿Qué ocurre? La madre de la niña retira la querella. Se puede leer en el acta de la audiencia que dice que se interrogó a la señora Tano, vamos a poner el nombre, aunque está acá. Dice, ¿firmó el acto? Sí. ¿La obligaron a firmar? No. ¿Cuando él firmó, lo hizo en su presencia? Sí. ¿La obligaron a firmar? No. Hablé con la niña, dice la madre. Los hechos no pasaron y ya no quiero seguir con el caso. El Ministerio Público, en esa ocasión, dice, solicitamos que aplacen la audiencia para escuchar al padre, que no estaba de acuerdo con eso. No. El juez suplente, José Manuel Arias Martínez, sencillamente ordenó variar la medida de coerción, disponer su libertad. Eso fue una tarde y al otro día la señora Marta Cesarina, tejada encarnación, siete de la mañana, con un disparo en la cabeza y un disparo en el pecho. Yo le pregunto al juez, José Manuel Arias Martínez, esta muerte no se pudo evitar. Quizás sí. Y ojalá que estén investigando eso. Y está el caso también de la señora Argentina de los Santos. La señora Argentina de los Santos, muerta también, lamentablemente. Se acusa a Gregor Encarnación Pujols, alias Reliquia. En la primera audiencia donde se le impuso tres meses de prisión preventiva, él la agredió. En presencia de todos, le cayó a trompadas. Ah, no, pero luego le variaron la medida de coerción y él la mató. O sea, esa agresión en presencia de todos. Las querellas que puso esta señora no valieron para el juez suplente, la jueza suplente, Ana Inés Susana Quesada. ¿Por qué? Hubo un desistimiento que ellos dicen, variaron los presupuestos originales, hubo un desistimiento, o sea, la víctima desistió de la querella porque dice el acto de la audiencia, oída la víctima manifestar lo siguiente, que le pueden dar la libertad a él y una orden de alejamiento para mí. De parte mía le pueden dar la libertad, no me han presionado, le pueden dar para afuera y una orden de una vez que no se hable más de eso. Esto valió para que la jueza suplente, Ana Inés Susana Quesada, dispusiera la libertad de este señor, Gregorio Encarnación Pujols, acusado de matar a Argentina de los Santos. Y uno se pregunta, ¿se pudieron evitar esas muertes? Vamos a conversar ahora brevemente con el fiscal de OCOA, Francis Valdés, para conocer cuál es la posición del Ministerio Público ante estos dos casos. Buenos días, magistrado. Muy buenos días, María Elena, y a todo el equipo del Sol de la Mañana. Hicimos un resumen para la audiencia de estos dos casos lamentables de dos mujeres asesinadas luego de que dos jueces variaran la medida de coerción de los imputados. ¿Cuál es la posición ante estos casos de la fiscalía? Sí, María Elena, y demás, fíjense, la fiscalía de San José de OCOA con relación a esos dos procesos, entiendo que lo ha abordado de forma responsable y cuando hago esa aclaración es precisamente porque todos sabemos que estos procesos son de orden público y sin importar la posición que plantee la víctima, que uno sabe las razones, a veces dependencia, ya sea económica o emocional, que son las que le llevan a tomar este tipo de decisión, la fiscalía siempre sigue firme con la presentación del proceso. En ese caso, en ambos casos, la fiscalía mantuvo la posición de que esas personas debían seguir guardando prisión con la finalidad tanto de garantizar la presencia de ellos ante el proceso como la integridad física de las víctimas. Esto no fue tomado en cuenta y hoy tenemos este desenlace estatal que evidentemente nosotros lamentamos cualquier forma en que se pierda la vida de un ser humano debe ser lamentada. ¿El Poder Judicial qué hace ante estos casos? Fíjese, esa parte no nos corresponde evaluarla a nosotros. Sí evaluamos la posición que ha asumido el Ministerio Público que es una posición primero que nos la ordena la ley y segundo que hemos recibido instrucciones directas del Procurador General de la República con relación al abordaje de este tipo de procesos y a la forma en la que debemos manejarlo. Pero ustedes no tienen ninguna información si se está investigando la actuación de estos jueces porque lo que hay es que mandar un mensaje claro desde la Fiscalía que nos están diciendo un desistimiento no paraliza la acción pública y mucho menos cuando hubo una agresión en una audiencia y en otra audiencia una amenaza de muerte eso desde la Fiscalía pero ¿qué mensaje están mandando estos dos jueces suplentes que ante el desistimiento de la víctima pueden poner en libertad a estos dos hombres que habían amenazado ya a las mujeres? Sí, como le comentaba ya eso es una parte que la maneja el Poder Judicial porque somos dos instituciones aparte sin embargo si de manera extraoficial le puedo comentar que en el día de ayer noté la presencia de miembros del Consejo del Poder Judicial en San José de Ocoa imagino ya es una especulación que estaban tratando ese tema no tenemos la certeza porque esas informaciones como poder aparte la manejan ellos señor Valdés pero de manera formal precisamente por tratarse de dos instituciones diferentes el Ministerio Público no podría quejarse de manera formal ante el Poder Judicial por el comportamiento en este caso de esos jueces claro que sí y en ese caso nosotros hemos hecho hemos elevado ya de manera reiterada nuestra queja a través del Director General de Persecución y de manera formal vamos a hacerlo por estos dos procesos estábamos haciendo un levantamiento primero pero ya anteriormente hemos expresado nuestra queja ante el Director de Persecución del Ministerio Público para tramitarla a través de él final y brevemente fueron arrestados los dos agresores porque uno de ellos amenazó con matar a la madre al padre de la niña violada ¿sabe si han sido arrestados? no, en el caso de Eduardo del Jesús Martínez aún no ha sido arrestado la policía está activamente tratando de localizarlo pero no ha sido arrestado aún el caso de Gregorio Encarnación Pujols alia a la reliquia ese sí fue arrestado de manera inmediata bien muchas gracias al fiscal de OCOA Francis Valdez gracias magistrado a la hora en ese equipo bien Marilena bien bueno ahí está que actúe el Consejo del Poder Judicial y que nos manden y esto lo digo como ciudadana un mensaje claro cuando una víctima retira la querella se puede poner en libertad aún amenazando de muerte ese imputado o no que nos manden un mensaje claro a Mauriz el sol de la